¿Qué? Pregunte Te va, no vas a comentar Tú vas a tener que ir más allá de lo posible Todo lo que te propongas hacer lo posible Siempre Siempre Lládate con tu cabeza Nunca te retrevas a tomar una cerveza Como es que te lo digo, puedes pedir mi gente Nunca dejes de llevar por la fantasía Muchas tareas de las drogas Tú siempre te llagas Como las dos ya mamás Solo te retrevas a tomar una cerveza Nunca te necesitas por la fantasía Gracias Tú nunca caigas en las drogas Tú siempre grilles como la luz de las naras Solo quiero que vayas más allá de tu imaginación Solo quiero que tomes una decisión Solo quiero que tus sueños se hagan realidad Solo quiero que tú sigas con tu tranquilidad Solo quiero que vayas más allá de tu imaginación Solo quiero que tomes una decisión Solo quiero que tus sueños se hagan realidad Solo quiero que tú sigas con tu tranquilidad Siempre tomas tus propias decisiones Siempre tomas tus propias acciones Siempre sigues tu propio destino Siempre sigues tu propio camino Todo lo que te propongas está en tu mente Todo lo que quieras hacer es en tu mente Todo lo que hagas está en tu mente Todo lo que piensas está en tu mente todo lo que te propongas está en tu mente, todo lo que quieras hacer está en tu mente, todo lo que hagas está en tu mente, todo lo que pienses está en tu mente. Esta canción es para que nunca te hagas daño a los demás. Esta canción va dedicada para mamás. Toda la mañana te extraño tus besos, toda la mañana te extraño tus abrazos. Siempre le pido a Dios que me ayudes, siempre le pido a Dios que me cuide, que me muestres en mi camino, que me muestres en mi destino. Gracias mamá por darme la vida, gracias mami por darme tu comida. Te amo porque eres la mejor, te amo porque me enseñaste lo mejor, te amo porque eres como un diamante, te amo porque tu trabajo es asomante, te amo porque eres la mejor, te amo porque me enseñaste lo mejor, te amo porque eres como un diamante, te amo porque eres como un diamante, te amo porque eres lo mejor, te amo porque me enseñaste lo mejor, te amo porque eres como un diamante, 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 tu siempre me sacaste lo mejor, 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 Te quiero hasta el infinito, te quiero porque eres como los laberintos, te quiero porque eres como un pajarito, te quiero porque somos infinitos, te quiero hasta el infinito, te quiero porque eres como los laberintos, te quiero porque eres como un pajarito, te quiero porque somos infinitos, siempre le pido a Dios que me domines, tú eres la persona que nunca me imagina, siempre le pido a Dios que me eche la mano, tú eres la persona que siempre me echa la mano, gracias mamá por estar siempre a mi lado, gracias mamá porque siempre estoy acompañado, gracias mamá porque todo lo que me hacen que me ha dado, gracias mamá porque esto nunca me hubiera imaginado, gracias mamá porque esto nunca me lo hubiera imaginado, gracias mamá porque siempre estoy acompañado, gracias mamá porque todo lo que me has dado, gracias mamá porque esto nunca me lo hubiera imaginado, está dedicada a mi madre, que en Dios descanse. Gracias mamá porque siempre estoy acompañado, 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 gracias mamá porque todo lo que haces es magia, porque todo, porque tú eres magnífica, gracias mamá porque nadie te compara con asientos que bien, tu pelo es muy suave, como el de una vez, gracias mamá porque nadie te compara con asientos que bien, tu pelo es muy suave, como el de una vez, Tú eres aburrosa, tu mente es como la mía, tú siempre serás mía, me gusta tu pelo, me gusta tu vuelo, tu mente es como la mía, tú siempre serás mía, me gusta tu pelo, me gusta tu vuelo. Tus bellos ojos son como las perlas, tus brazos son como mis alas, tu sonrisa es muy brillante porque tú eres fascinante, tus bellos ojos son como perlas, tus brazos son como mis alas, tu sonrisa es muy brillante porque tú eres fascinante, tú siempre brillarás como una estrella, tu cruce siempre es de color amarilla, tú siempre serás mi princesa, yo quiero invitarte a una sillita, tú siempre brillarás como una estrella, tu cruce siempre es de color amarilla, tú siempre serás mi princesa, yo quiero invitarte a una sillita, se la hice con mucho.